Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión y motivado por todos los comentarios relacionados, sobre todo en los vídeos en los que hablo de cómo reparar unidades de memoria USB o pendrive e incluso tarjetas SD, microSD y demás, me habéis preguntado cómo eliminar el problema o cómo solucionar el error que nos da por ejemplo una unidad de memoria USB cuando intentamos formatearla y nos dice que está protegida contra escritura Pues bien, en este vídeo vamos a ver de qué forma solucionar este problema para poder volver a escribir con total normalidad sobre dicha unidad de memoria USB Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, la memoria que tengo estropeada es una tosiva de 32 GB y lo primero que haremos será insertarla en nuestro equipo Como ves, en mi caso me dice que no tiene ni siquiera formato de tal forma que en teoría no podemos recuperar los datos que hay en su interior Si le damos botón derecho e intentamos cambiarle el nombre, por ejemplo lo voy a llamar blanco como ves, nos dice que no está formateada y que no se puede hacer esto Y cuando intentamos darle botón derecho, formatear nos aparece la capacidad que tiene, bueno un poco menos como siempre El sistema de archivos en el que queremos crear la partición, el formateo, etc El tamaño de la unidad de asignación, que yo siempre te recomiendo que le pongas tamaño de asignación predeterminado Del mismo modo aquí podemos poner la etiqueta Pero al darle a iniciar nos pregunta si queremos borrar todos estos datos porque van a desaparecer, le vamos a decir que sí y automáticamente nos suelta este mensaje Pues bien, si en alguno de estos movimientos o de estas pruebas obtienes este mensaje básicamente, en mi caso no está formateada pero la idea es que si tuviera archivos los podría copiar en otra unidad ¿De acuerdo? El problema está en que no puedo escribir en esta unidad ni puedo formatearla Pues bien, te dejo un enlace en la descripción mediante el cual podrás descargar una aplicación Aquí está Malva Style Una vez la tengas descargada le vamos a dar botón derecho extraer aquí Eso nos va a extraer una carpeta y dentro de dicha carpeta tenemos un ejecutable para instalar la aplicación Le damos doble clic Iniciamos la instalación de este programa de reparación y de formateo Le damos a siguiente Instalar Esperamos a que termine todo el proceso de copiado e instalación Tardará un poco en realizar la instalación Nos pedirá permisos Lógicamente le daremos a aceptar dichos permisos Voy a cerrar esta ventana A continuación nos da aquí un botón de finalizar Ya lo tenemos instalado De modo que bastará con ir a inicio Empezar a escribir por ejemplo Repair Y nos aparece como ves Launch Disk Repair Excel Pues bien, lo que vamos a hacer directamente es pulsar sobre él Nos pedirá permisos de administración Le decimos que sí Y aquí la tenemos Pues bien, en principio debemos recordar cuál es la unidad que tenemos insertada De modo que podamos seleccionarla aquí Como veis a mí me aparece una única unidad USB Que ya tengo insertada como es lógico desde el principio del vídeo Pulsamos Aquí tenemos todos los datos Referentes a la unidad Podemos refrescar para que se vuelva a mostrar Volver a seleccionar para asegurarnos de que la lectura es correcta Y a continuación pulsamos directamente sobre Check Esto nos suelta un mensaje Que lo que va a hacer es una función de CHKDSK Como convencionalmente Esto es exactamente lo mismo que hacer un check del disco Pero nos va a dar los mismos errores De modo que lo voy a cancelar Y para arreglarlo básicamente tendremos que venir aquí Como ves aquí nos está diciendo Si estamos seguros de querer formatear y reparar El disco 1 la partición 0 El que hemos seleccionado aquí A continuación pulsaremos sobre OK Esperamos a que se complete la reparación y el formateo Ya que intenta hacerlo a bajo nivel Y con esto lograremos casi con total seguridad El conseguir revertir ese estado de protegido contra escritura Con ello volveremos a recuperar la unidad USB La memoria en concreto que estamos reparando en este caso Recuerda que si no solucionas el error Lo más seguro es que la propia memoria tenga algún tipo de daño Y ya tendríamos que hacer otro tipo de procedimientos Ya serían procedimientos más electrónicos Es decir, con la memoria extraída Desmontarla, revisar la placa, el circuito, los contactos, en fin En cuanto tenga un espacio de tiempo lo suficientemente grande Haré vídeos al respecto Para que veáis de qué forma reparar Desde un punto de vista hardware, electrónico directamente Esas memorias también Bueno, este procedimiento está terminando Recuerda que hay muchas otras formas de intentarlo Lo que vas a encontrar es que Utilizando this part mediante cmd en el terminal Existe una forma de decirle que queremos borrar Ese atributo de protección contra escritura Pero esto solo te valdría Si lo haces en el mismo equipo Donde se le puso esa protección contra escritura Y del mismo modo también existe Una metodología utilizando el registro de Windows Directamente para añadir un tipo de clave Dentro del registro O si ya la tenemos Modificar un dato dentro de esa clave Para precisamente volver a recuperar la tarjeta En mi caso, nunca, jamás Lo he conseguido solucionar Con ninguno de estos dos métodos Pero son métodos que deberíamos llevar a la práctica Como ves, en mi caso dice Que ha fallado la reparación del disco De acuerdo, que no ha sido reparado Que lo vuelve a intentar más tarde No me ha permitido hacer ese cambio En el acceso para ponerle lectura y escritura Pues bien, como he dicho antes Si este tipo de aplicaciones no te lo soluciona Y sigues teniendo exactamente el mismo problema Lo más seguro es que el daño sea físico No obstante, recuerda que como te he mencionado antes Voy a refrescar aquí Voy a volver a seleccionar la memoria Existe otro método En el que tendríamos que entrar en el registro de errores Pues bien, como ves aquí Tenemos una casilla que me dice Deshabilitar la protección contra escritura en el registro Bueno, pues activamos aquí Y como ves, cuando le damos a esta casilla Nos aparece un mensaje en el que nos dice claramente Que cuando habilitamos esta opción Lo que necesitamos para ejecutar el test O las opciones de test Es reiniciar la computadora antes de reparar De modo que le vamos a dar a OK Vamos a cerrar la aplicación Y vamos a reiniciar el equipo Y una vez lo haya reiniciado Vuelvo con el vídeo En el reinicio habrás notado Que ha tardado mucho más de lo normal En mi caso ha tardado casi 20 minutos En llegar otra vez al escritorio tal y como lo tengo ahora De modo que en primer lugar vamos a ir a ver nuestra unidad USB Vamos a volver a probar Cambiar nombre Le ponemos cualquier nombre Y le damos a Enter Como ves, me dice que no puede realizar una etiqueta No la puede poner Y si le damos a Formatear Vamos a dejarlo con el tamaño predeterminado Y le vamos a dar a Iniciar Como ves, sigue diciendo que está protegido Pero si recuerdas Lo que acabamos de hacer Es precisamente En el programa que acabamos de instalar Que lo vamos a ejecutar de nuevo Aceptamos los permisos Y como te iba diciendo Lo que hicimos fue Habilitar la casilla Que nos describe aquí Deshabilitar la protección de escritura en el registro Para dispositivos USB Seleccionamos Nuestra unidad Aquí la tenemos Y vamos a volver A darle a This part Ya la tenemos seleccionada Ok Y vamos a ver si ahora Es capaz De arreglar Nuestra unidad Recuerda Si no es capaz de arreglarla Tendremos que recurrir A un sistema electrónico de desmontar Y quizás si está mal la placa O el controlador O el circuito O los contactos Pues solucionar Arreglar los contactos O en un caso extremo Extraer la propia memoria Para instalarla En otra placa Que funcione Volviéndola a soldar Todo esto Si lo que pretendemos Es recuperar la información Que hay dentro Ya que En mi caso Yo no tengo información No está formateado Y lo único que pretendo Es eliminar la protección contra escritura Para que me deje formatear Y así poder seguir utilizando Este pincho Este pendrive Esta memoria USB de 32 GB Y un dato muy importante A tener en cuenta Es que El motivo por el cual Cuando hemos activado esta casilla Nos ha pedido reiniciar Es principalmente La causa De que a la mayoría No os funcione El método De cambiar el registro ¿Por qué? Porque tras cambiar el registro Habría que guardarlo Cerrarlo todo Extraer la memoria Reiniciar el registro En el equipo Y a continuación Volver a introducir la memoria Bien Como ves En mi caso No se puede reparar Pero eso no significa Que a ti No te lo vaya a solucionar En mi caso Es un fallo físico De la propia memoria Como entenderás Hasta que no tenga El suficiente tiempo No haré un vídeo De cómo desmontarla Cómo averiguar Cuál es el problema Que tiene Y por supuesto Cómo repararla Espero Que este vídeo Te sirva para arreglar Tus memorias USB O tus memorias en general Pruébalo con todas Ya que en algunas Te podrá funcionar Dependiendo de cuál es La gravedad Del problema Que tenga Cada memoria Y como siempre te digo Si te ha gustado el vídeo Dale like Compártelo en tus redes sociales Suscríbete No te olvides No te olvides De leer los comentarios De los vídeos Muy importante Y nos vemos En la próxima entrega De tu canal de YouTube Infoductiva Hasta pronto Infonauta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!